el concepto de batalla cultural se halla en su vuelo más alto casi todos los canales están enfocados en tratar la temática y el tópico ha causado furor en todas las edades pero particularmente entre los jóvenes de hecho salvo notables excepciones son millenials y mucho más jóvenes quienes dirigen esta lucha como las redes han constituido la plataforma perfecta es obvio que por esta razón habrá una mayor participación de quienes generalmente se salen de las mismas para que se tenga una idea de dicho impacto y participación solo pensemos en los nombres que se hallan en la punta de lanza tocante esta batalla agustín laje mamela fiallo lupe batallán axel kaiser luis felipe jesse prado debi aramayo pablo muñoz y turrieta emmanuel danan manetta tulia sarah ho valen vicky chevarría mejor conocida como alienada y las chicas del lado amores y el pollo de youtube todos rozan entre los 24 a 38 años estamos hablando de una generación joven acostumbrados más a los animes y a los videojuegos de call of beauty y a los tijores del aula y en el campo académico horacio justo jonathan ramos nicolás márquez micros lucas césar vidal javier miley o georgia meloni estos dos dentro de la esfera política son influencers que apenas llegan a los 50 tal parece que esta guerra contra la ideología de género el lenguaje inclusivo el feminismo radical y el aborto ha despertado la conciencia de una generación llena de vitalidad y energía asimismo vemos como la literatura producida en este tenor está en su punto más álgido y ocupan los tops en las listas de bestsellers de hecho la batalla cultural del aje vendió una enorme cantidad de ejemplares tan solo en el primer mes de su lanzamiento poco a poco una gran avanzada se ha levantado para servir como muro de contención contra toda la marea progresista y liberticida que nos afronta no obstante resulta muy común escuchar de algunos representantes la no necesidad de identificar esta lucha con una cosmovisión particular ya que podían incomodarse quienes no profesaban ninguna religión y sin embargo participaban de esta lucha en común de hecho recuerdo como en una ocasión cuando se discutían las tres causales en república dominicana para el 2022 uno de mis alumnos juan y hernández redactó un documento que serviría como una suerte de manifiesto el grupo de inmediato lo rechazó porque sonaba demasiado bíblico algunos ateos en el equipo se sintieron invadidos y por ende pidieron fuese modificado parece que para muchos que daban la batalla cultural en esa etapa esta no tenía ningún matiz espiritual algunos militantes son abiertamente ateos como es el caso de vicky echevarria mientras nosotros como laje no tiene ningún reparo en afirmar que pasan de leer la biblia ni siquiera ha leído la biblia para que usted se dé una idea como no ha leído la vida lentamente estos grupos fueron relegando el papel de la iglesia en esta batalla claro que tal no es el caso en general el gremio de la batalla cultural está compuesto de muchos creyentes principalmente dentro del catolicismo y el mundo evangélico nombres como césar vidal lore montalvo mamela laje debi jesse son algunos ejemplos de ello otros como lupe batallán y danan entraron esta lucha como ateos ideístas respectivamente y ahora se identifican como católicos romanos algunos ya han despertado a la sensación de que estamos frente a una guerra espiritual lo admitió laje en un programa que hizo con santiago alarcón y acorde con lore montalvo se hizo notar muchísimo durante la lucha titánica de los pañuelitos verdes por aborto y los celestes por vida frente al congreso dominicano en 2021 por un lado los defensores de la vida orando y elevando preces al señor meta las feministas danzaban como enloquecidas invocando espíritus socarrero envueltas en un frenesí de baile gaga con trasfondo vudú he dejado constancia de esto en mi artículo sobre el aborto publicado en contracultura volumen 2 el carácter espiritual de la batalla no puede negarse so pena de incurrir en sesgo y la participación conjunta de creyentes hace de esta lucha una cosa de cristianos puesto que estos representan la gran mayoría y justo es aquí cuando surge un problema que califico en este orden el interés del catolicismo romano una sede podrida y cuya cúpula es parte del problema combatir en apropiarse de la batalla y utilizarla como medio de propaganda por lo visto esto sucede más en el ámbito hispano donde el fenómeno del garroterismo es más vigoroso sin embargo es una situación que afecta a nuestro pueblo ya que no sólo se ha intentado boicotear eventos evangélicos en pro de esta batalla proselitista sino que estos garroteros de la batalla cultural como los denominase jesse prado de billones hemos denominado garroteros de la batalla cultural han vendido la idea que la culpa del progresismo es el protestantismo y así actúan como los ateos de los mismos grupos relegando un sector importante dentro del cristianismo y con ello debilitándose a sí mismos al decir de jonathan ramos por ejemplo cuando alarcón afirma que esta batalla es el paso previo para hacerte católico romano este término de batalla espiritual fíjense cómo se va colando cada vez más en aquellos que están llevando adelante la batalla cultural el paso previo a que abracen la fe católica incurren tal suerte de invisibilización si bien tal afirmación extraída de unas cuantas conversiones no comulga con la realidad de su pueblo estadísticamente hablando conforme a lo ya señalado por mensajero cristiano tan solo en argentina donde vive alarcón un 61,1 por ciento de católicos apoyan la adopción lgbti q de niños un 22,3 por ciento es pro aborto y más católicos de a pie asistieron a marchas en favor del aborto que quienes asistieron en contra el mismo laje analizando los resultados comparativos de las elecciones en este 2024 destacó que los evangélicos la tiene más clara puesto que un alarmante 45 por ciento de papistas votó por camala harris de ahí que fuese plasencia no muy buen amigo del pueblo protestante quien afirmase que los evangélicos son más conservadores los protestantes todavía retienen tienen la sagrada escritura tienen la biblia y ellos más allá de que no tienen todo no tienen toda la plenitud de la fe no tienen toda la catolicidad pero hay quienes teniendo lo poco que tienen se aferran a ello y cuando voltean y ven a un agustín laje tanto la batalla dando la lucha dice es católico no estoy de acuerdo con todo lo que dice este mentado agustín laje pero estoy de acuerdo con muchas cosas que él dice ahora fíjate los protestantes la tiene más clara no tiene más clara quienes más están resistiendo esto son las iglesias evangélicas es el paso previo a que abracen la fe católica la tiene más clara es el paso previo a que abracen la fe católica y hay muchos católicos que no les gusta que yo diga esto es el paso previo a que abracen la fe católica quienes más están resistiendo esto son las iglesias evangélicas es el paso previo a que abracen la fe católica será puesto que tres doritos después ante tales datos el señor alarcón saliese a corregirse a sí mismo sin corregirse del todo 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 ello nos muestra lo crudo de la batalla pese a tener como trasfondo la cultura la cosmovisión a la que se enfrentan es netamente espiritual y por dos razones primero debido a lo grotesco de las ideas que deben ser enfrentadas ver a mujeres vestidas con disfraces embarrados de sangre y promoviendo comerse los fetos nos habla de algo satánico y perverso detrás de estas agendas percatarse de la retorcida manera en que se interesan en atrapar la conciencia de los niños más vulnerables evidencia que tras todas estas marchas están entidades malignas operando amados está más que claro que la batalla cultural tiene un trasfondo espiritual segundo las ideas los conceptos son abstractos y pertenecen al ámbito de lo luminoso por tal razón las marcas ideológicas construyen cosmovisiones y las cosmovisiones generan fortalezas argumentativas que deben ser confrontadas las cosmovisiones producen movimientos capaces de provocar genocidios y episodios trágicos recientemente estando en perú me hablaron de abimael guzmán un profesor socialista cuyas ideas generaron tendencias terroristas que afectaron a toda una nación los actos horribles vinculados a su discurso llevaron a que hijos fuesen obligados a matar a sus padres con el fin de insertarlos en la guerrilla dinamitar el cadáver de una huelguista tras haberla acribillado a balazos o exterminar pueblos enteros masacrándolos a sangre fría todo por la revolución grandes genocidios han sido impulsados por una palabra nacida de mentes oscuras desde las cámaras de gas en auschwitz hasta los cuerpos mutilados con letras de los virus tras el paso por beverly hills de la familia manson todos han sido muestra de cuán perniciosa puede ser una cosmovisión no hay pues en esto algo turbio y oscuro no evidencia su trasfondo espiritual perverso y satánico en conclusión por supuesto la batalla cultural posee un trasfondo espiritual es una guerra de trincheras y a cuartel no podemos obviarlo y como creyentes mucho más abiertos tenemos ojos y oídos para entender los niveles de dicha guerra la batalla espiritual no se da en un solo frente sino en varios de abajo hacia arriba enfrente el cristiano a los demonios que atormentan físico mentalmente a quienes son poseídos por ellos este frente por supuesto es el más promocionado por hollywood en las películas de terror pero o sorpresa es el menos común de todos más arriba encontramos el nivel de la circunstancia la batalla de los pensamientos la tentación los argumentos de quien pide razones y en el top están las ideas cosmovisiones la cultura si amados la batalla cultural es un nivel más de la guerra espiritual y mientras más rápido lo entendamos mejor sin duda comprender tal verdad es reconfortador a fin de cuentas y la cosmovisión cristiana es la verdadera ya tenemos ganada esta batalla puesto que nuestro dios venció en la guerra si teus eius sempel memores que era dios lo recordemos siempre yo no creo que el feminismo actual con su teoría del género esté solucionando esa violencia en argentina nació ni una menos hace más o menos entre 6 y 7 años en argentina aplicamos políticas de género todos los años cada vez mejor financiadas y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años de verdad crees que hay feminicidios por la gente que opina creo que hay femicidios por la gente de que no o sea la gente que es incoherente que no puede verlo lo que de verdad pasa pero no habría femicidios por la gente que mata mujeres no el problema que tienen los que baristas como el señor es que no conocen la vida de che guevara por eso la escribir por eso la escribir che guevara fue un homicida la frase la máquina de matar no la inventé yo la dijo él en el pasquín oficial de la dictadura castrista el gran man en el año 66 lo que tiene que llevarse a cabo es un cambio en el espíritu el cambio va a empezar en el momento en el que el sujeto cambie no reflexione no lleve a cabo como un clic si se quiere en un término más 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 sencillo somos una generación muy idiotizada somos una generación muy débil en términos académicos entonces como somos tontos como somos burros como estudiamos real creemos en absolutamente todo lo que las personas nos dicen las feministas ya no pueden definir el patriarcado como una organización social cultural política y económica dominada por los hombres porque la realidad se impone y nos demuestra sistemáticamente y todos los días que esto no es así de hecho es todo lo contrario vale pero una cosa es una célula tuya y otra cosa es una célula ajena de un tercero si yo soy libertaria yo no puedo ir en cosa una de los de los de los preceptos del libre del libertarismo es que no puedes matar a los demás y sobre todo cuando es un tercero no es lo mismo una célula tuya una célula ajena una célula ajena con un adn distinto no tiene el adn del padre del padre y de la madre mezclado que es uno nuevo todos los hombres son malos para esas chicas y esto no es así gracias a dios no todos los hombres son malos evidentemente que hay algunos que hacen cosas que están mal contra las mujeres la sociedad no lo respalda la sociedad no ve que estos comportamientos estén bien y las leyes tampoco por eso lo condenan y que ese feminismo el fin mismo en primera generación es el que buscaba derechos electorales completamente aportes pero estos feminismos ya de judith battler andre adwork y todas estas enfermas ya no son feminismo son la destrucción del ser humano en su dimorfismo y dualismo sexual porque que lo que están buscando y con esto cierro el feminismo finalmente lo que hace es castigar el comportamiento sexual del hombre no te acerques soy una mujer empoderada y si te acercas me quieres violar me estás acosando te voy a acusar en la comisaría para que te metan preso caso mío yo soy cristiano y cuando jesús dice que no solamente es pan vivir el hombre significa que hay una parte de nosotros que es inmaterial que necesita ser santificada purificada o más adecuada al corazón de dios por eso necesitas en efecto el estudio de la teología y la teología bíblica no salís estudias profundidades de la biblia si necesitas dado a que somos seres con compuestos está la parte psicológica nuestra la mala salió junto a un grupo de drag queens y blasfeman que son abiertamente y respetuosos contra nuestra fe y ella decidió camala salir con un traje lgbt y apoyar a esta agrupación una periodista militante dijo que el yo te creo hermana era una cuestión retórica y de acción política cuando nosotros decimos yo te creo hermana es un recurso retórico y político es un principio general esto no literal esto no quiere decir que cualquiera llega y dice a mí me pasó tal cosa entonces yo le creo no 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 terminó de confesar que era una forma de perseguir a opositores cargándole a los opositores delitos aberrantes que después nos enteramos que son los delitos aberrantes que cometen ellos estoy orgulloso que dentro de las cosas que eliminamos eliminamos el siniestro ministerio de la mujer y el siniestro y nadie que se utilizaban para perseguir ideológicamente si vais más allá de los eslóganes fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación ni la superación de la diferencia entre hombres y mujeres el verdadero objetivo no declarado pero trágicamente evidente es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad me llama la atención terriblemente que esta clase de personas no terminan abrazando la fe evangélica por lo general terminan abrazando la fe católica la pregunta es por qué pasa ahí batalla espiritual agustín laje él suele hablar mucho que detrás de la batalla cultural hay una batalla espiritual este término de batalla espiritual fíjense cómo se va colando cada vez más en aquellos que están llevando adelante la batalla cultural es el paso previo a que abracen la fe católica mira entre católicos 52% trump 45% harris 45% esto es alarmante o sea hay 45% de católicos que están dispuestos a votar a un abortista que mal que habla del catolicismo eso 45% ahora fíjate los protestantes la tienen más clara en latín más clara es el paso previo a que abracen la fe católica estúpido arrancamos el 2024 papi como lo arrancamos amigo hay ciertas señales de cuando algo es genuino una persona que yo aprecio mucho que a la que le tengo mucho cariño ha abrazado la fe católica nuestro buen amigo emmanuel danan abrazó la fe católica yo diría que esos movimientos antiguos en los que por cierto en espado en eeuu tuvo un peso muy importante las iglesias evangélicas por ejemplo en el caso de las mujeres que pedían el voto para las mujeres y lo que se buscaba era la igualdad ahora estamos en la línea de la desigualdad y estoy bien peligroso porque como ellas creen que tienen la misma fuerza permiten que un tipo que nació como hombre se vuelva mujer y después suba al ring y participe boxeando contra mujeres es lo mismo que pasó con aquel tipo con tremendas patas de hombre me entienden y un cuerpo con músculos de hombre pues un hombre pues participando en las competencias de natación contra las mujeres las fuerzas diferentes y como la las definiciones dogmáticas el catolicismo romano se desarrollan con el tiempo y se dan escátedra bueno puede ser que en un momento dado se pueda dar escátedra una línea teológica que va a definir de forma dogmática incluso un elemento moral ese es el miedo que genera el signo de la sinodalidad porque si el pueblo es inspirado por el espíritu santo como dice el documento la voz del pueblo también es del espíritu santo entonces qué vamos a hacer con esta gran cantidad católico romano que dicen que se puede abortar y que se puede casar un hombre con otro hombre y bueno no eso no eso por ahora no le dio la importancia pero que si le dio importancia fue como dijiste francisco porque la aprobación de las bendiciones homosexuales justamente cuando no ve estadísticas por ejemplo de argentina o de algunos otros países de que la mayoría de católicos es más progresista y está a favor de todo lo que es el progresismo que aquellos que están en contra entonces y es que desde mi humilde punto de vista este es el mejor momento para ser católico y para anunciar el catolicismo en estos momentos en la iglesia católica hay varios frentes abiertos donde se podría producir un cisma por un lado está la iglesia alemana el presidente de la conferencia episcopal asegura que quieren estar en comunión con roma y que no están intentando democratizar la iglesia local ni asemejarla a la evangélica o a la protestante la iglesia caldea también ha anunciado que no aplicará la bendición a parejas del mismo sexo en su territorio en el comunicado publicado en su web se explican los motivos consideran que esa bendición es una equiparación al matrimonio por lo que rechazarán la práctica la iglesia caldea no es la única que ha preferido no aplicar fiducia suplicans los obispos africanos también señalaron que no lo harían y la declaración también suscitó sorpresa en las iglesias como la ortodoxa copta de hecho francisco envió en mayo el prefecto de la doctrina de la fe a egipto para tratar de limar las perezas y explicar mejor el documento y es que desde mi humilde punto de vista este es el mejor momento para ser católico